Buenas a todos, hoy os explicaré como podéis iniciar el sistema operativo Windows 10 en modo seguro, y acceder también a las opciones de recuperación haciéndolo desde el mismo arranque. Hago este vídeo porque he visto que otros tutoriales lo que explican es como entrar en modo seguro activándolo desde el propio Windows 10, algo que también os explicaré después, pero saber esa forma a veces no es útil, ya que normalmente si necesitamos acceder al modo seguro, es precisamente cuando estamos teniendo un problema para iniciar Windows correctamente, por lo que lo verdaderamente interesante es saber como hacerlo desde el arranque, sin necesidad de que el sistema operativo se haya cargado completamente. Como muchos ya sabéis, en Windows 7 entrar en modo seguro era muy sencillo, puesto que solo había que presionar la tecla F8 durante el arranque, pero sin embargo eso en Windows 10 no funciona, ni tampoco usando cualquier otra tecla, aunque si que existe un método que nos permite hacerlo. Para ello simplemente, cuando encendamos nuestro PC, tendremos que presionar el botón de encendido de la torre o del portátil según vuestro caso, durante un par de segundos, es decir antes incluso de que Windows llegue a iniciarse. De este modo lo que ocurre es que nuestro PC se apaga automáticamente, y si repetimos la operación tres veces seguidas, conseguiremos que en vez de que se inicie Windows, nos salgan las opciones de recuperación. Para que lo veáis de forma práctica, voy a hacer la prueba en mi PC, por lo que esta parte del vídeo la grabaré con la cámara. Enciendo el PC con el botón de encendido de la torre, y nada más vea que ya empieza a aparecer la primera pantalla de carga, presiono el mismo botón un par de segundos, para que el PC se apague. Vemos como se ha apagado, lo vuelvo a encender, y vuelvo a repetir la operación una segunda vez, presionando de nuevo el botón de encendido un par de segundos, impidiendo nuevamente que Windows llegue a iniciarse. Repito la operación por tercera vez, encendiendo de nuevo el PC, pero esta vez al hacerlo veréis que algo cambia, ya que Windows ahora no trata de iniciarse, sino que como veis en pantalla se han activado las opciones de recuperación. Sé que este método os puede resultar muy raro, y yo tampoco entiendo por qué en Windows 10 no se sigue utilizando la tecla F8 como pasaba con los anteriores sistemas operativos, lo que era mucho más cómodo, pero simplemente es lo que hay. Ahora que ya hemos podido acceder a las opciones de recuperación, os explico por encima como utilizarlas, y lo primero por supuesto es hacer clic en el botón que dice opciones avanzadas. Al hacerlo nos sale esta otra ventana, y tenemos que hacer clic donde dice solucionar problemas, en este botón de aquí. Seguidamente veremos esta otra ventana donde se nos da la opción de restablecer el equipo, pero la que nos interesa es la que dice nuevamente opciones avanzadas, que es a la que tenéis que hacer clic. Ahora por fin ya estamos donde queríamos, y como veis se nos ofrecen diferentes opciones, siendo una de ellas la de restaurar el sistema, la cual es una de las formas en las que podemos intentar solucionar el problema cargando un punto de guardado anterior. También tenemos la opción de reparación de inicio, con la que se tratará de solucionar problemas que impidan que Windows se inicie correctamente, aunque la opción en la que voy a entrar, es en la que dice ver más opciones de recuperación, que es esta de aquí abajo, por lo que le hago clic. Al entrar me aparece esta única opción que pone configuración de inicio, por lo que lógicamente le hacemos clic, y al hacerlo nos sale esta ventana donde se nos pide pulsar el botón reiniciar, para acceder a todas estas opciones que veis, por lo que vamos a reiniciar. Y como veis tras reiniciar, nos aparecen ahora estas otras opciones que estáis viendo en pantalla, que es a donde realmente queríamos llegar. Todas ellas tienen su utilidad, pero si os fijáis la número 4 es la que nos permite habilitar el modo seguro de Windows 10, por lo que voy a presionar el número 4 en mi teclado para llevar a cabo la operación. Como veis el PC se ha vuelto a reiniciar, y ahora dejaremos que Windows se inicie normalmente, aunque lo hará en modo seguro, por lo que veremos que la resolución de pantalla se ha reducido, y que los programas de inicio, como puedan ser nuestro antivirus, los drivers de sonido, u otros, no se han cargado. Lo que hace el modo seguro, es precisamente iniciar Windows sin cargar ningún controlador ni programa. De esta forma si el motivo de que Windows no se esté iniciando correctamente, se debe de algo que hayamos instalado, o algún programa dañino, podemos acceder al sistema operativo de manera segura, para intentar solucionarlo, desinstalando el programa en cuestión, o para llevar a cabo otras operaciones como hacer una copia de seguridad de nuestros archivos. Una vez explicado todo esto, aprovecho y os comento otra forma de como podemos acceder al modo seguro en Windows 10, aunque ahora lo haremos desde el propio Windows, que en realidad es la manera más sencilla cuando nuestro sistema operativo no nota ningún problema al iniciarse. Para ello solo tenemos que ir al buscador de Windows 10 abajo a la izquierda, y escribimos configuración, para hacer clic en la aplicación del mismo nombre. Ahora vamos a la opción que dice actualización y seguridad, que es esta de aquí, y en la siguiente ventana hacemos clic a la izquierda donde dice recuperación. Ya una vez aquí tenemos que hacer clic en el botón que dice reiniciar ahora, donde pone inicio avanzado, y como vemos el PC se reinicia, y nos lleva a las opciones de recuperación, igual que las que vimos antes. Lógicamente así desde el propio Windows es mucho más sencillo, pero el método de forzar el reinicio que os expliqué al comienzo, os puede ser útil cuando el problema precisamente sea que no podéis acceder a Windows normalmente. Ya por último aunque este vídeo esté dedicado a Windows 10, aprovecho también para mostraros como se entraría en modo seguro desde Windows 7, ya que mucha gente sigue utilizando este sistema operativo. En este caso todo es mucho más fácil, ya que simplemente hay que dejar pulsada la tecla F8 del teclado durante el arranque, y de ese modo ya nos sale esta ventana donde nos aparece la opción de iniciar Windows en modo seguro. Al hacerlo primero os aparecerá esta pantalla en negro, donde salen varios comandos, pero no os preocupéis, ya que tras unos segundos Windows se iniciará en modo seguro. Como veis todo resultaba mucho más sencillo con Windows 7. Y hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os pueda ser de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego. ¡Gracias! ¡21 ¡2 Gracias por ver el video.